El archipiélago balear alberga una notable diversidad de aves marinas, entre ellas la pardela balear. Esta ave poco llamativa por su coloración parduzca y sus hábitos discretos se caracteriza por criar exclusivamente en estas islas, aunque también se la puede observar alimentándose en las costas de los continentes cercanos donde hay mayor diversidad y abundancia de presas. También se caracteriza por ser una excelente migradora. Al finalizar el periodo de cría emprende un largo viaje hacia el Atlántico. Es aquí donde, por su carácter gregario, es especialmente sensible a la contaminación por hidrocarburos y otras amenazas propias de estas zonas. Este duro viaje migratorio concluye con la vuelta de la mayor parte de aves en otoño. Ya en el Mediterráneo, las pardelas se reencuentran y solo se acercan a tierra para visitar sus colonias de cría. Buscan sitios de difícil acceso y una vez elegida la colonia, criarán en el mismo lugar el resto de su vida. Estas aves son muy longevas, pero las múltiples amenazas a las que se enfrentan reducen su esperanza de vida. Se calcula que quedan menos de 3.000 parejas y, además, su población disminuye anualmente. Se estima que al ritmo actual, en poco más de 50 años podría extinguirse y es por eso que se considera el ave marina más amenazada de Europa. En febrero, las pardelas se reencuentran con su pareja para la cópula. Antes de la puesta, las hembras dejan el nido para buscar alimento durante varios días o semanas. Las zonas más importantes están en el Levante Ibérico y Cataluña por su cercanía a las islas, pero con vientos favorables pueden explorar zonas más alejadas. A menudo se acercan buceando a las barcas de pesca para aprovechar los descartes. En ocasiones pueden quedar atrapadas en artes de pesca, lo que supone la principal amenaza tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. A principios de marzo, las primeras hembras ponen un único huevo blanco y este es incubado por ambos progenitores. Mientras uno permanece en el nido, el otro sale en busca de alimento en un viaje que puede durar varios días y llevarles a cientos de kilómetros de la colonia. Entre abril y mayo los huevos eclosionan. A partir de ese momento los padres solo visitan el nido de noche para alimentar a los pollos, pasando el resto del tiempo en el mar, a menudo varios días seguidos. Ante la ausencia de depredadores naturales en sus áreas de cría, las pardelas no desarrollaron ningún tipo de mecanismo de defensa. Ahora ratas y gatos introducidos se han convertido en peligrosos depredadores en algunas colonias. Para conocer el estado de conservación de sus poblaciones, los técnicos visitan periódicamente las colonias. Realizan un seguimiento de la reproducción y determinan la presencia de depredadores. Además, colocan dispositivos de seguimiento remoto con el fin de conocer sus patrones de movimiento. También anillan tanto a los adultos como a los pollos ya crecidos. En las noches de julio, las pardelas jóvenes abandonan las colonias rumbo al Atlántico. Algunas en su primer vuelo se pueden desorientar por la contaminación lumínica, acabando expuestas a atropellos o a ataques de perros y gatos. Sortear con éxito todos estos peligros es un verdadero reto. Por ello, entidades como IRBI y SEO BirdLife, con el apoyo del proyecto Life in the Mares y la ayuda de las administraciones, organismos científicos y el conjunto de la sociedad, trabajan para evitar que esta ave marina única desaparezca de nuestras costas y mares. Con la contribución del programa Life de la Unión Europea.